Lo siento, ¿vale? Ya está. Me lo pude restregar por las narices las veces que necesites, pero si no te importa, tengo mucho trabajo. Tengo que hacer este patrón antes de que llegue Victoria o me va a despedir a mí también. Sí, Victoria no va a venir, que está en el hospital. ¿Qué le ha pasado? No, no, nada, que se desmayó de tanto trabajar. Pero, ¿es grave? No, no, pero se tiene que pasar unos días ahí, en el hospital. Es que se está desbordada con tanto trabajo. Ayer me dijo que se estaba tomando unas vitaminas. Sí, trabajar tanto no es bueno. Bueno, que te lo diga a ti, que tú en eso te cuidas. Yo trabajo lo justo y necesario. Ya, porque eres el niño mimado de los que veo. Oye, 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 que yo los privilegios me los he ganado, ¿eh? Ya, bueno, pues es que a mí, en cambio, me toca trabajar. Y más ahora, que me he quedado sola ante el peligro. Ojalá Dolores estuviera aquí. Si quieres, te echo una mano. Pero no me habías dicho que no habías cogido unas tijeras en tu vida. Pero eso es una táctica. Intento que no se sepan mis habilidades para que la gente no me pida ayuda. Pero mi madre era costurera y yo esto lo he mamado desde niño. Bueno, no te preocupes, que creo que puedo apañármelas. ¿Tú misma? Pero, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo supiste que era yo la de las cartas? Porque mientes muy mal. ¿Y ahora te puedo hacer una pregunta yo a ti? ¿Por qué montaste toda esa farsa? No sé. Supongo que quería conocerte un poco mejor. Ah. ¿Y a qué conclusión has llegado? Que quiero seguir conociéndote. Chimo. ¿Qué ves aquí? Me estaba contando lo de Victoria. ¿Cómo está? Recuperándose. Gracias. Claudia, ¿eres capaz de hacerlo todo esto tú sola? Pues doña Elena, en realidad... Ah, sí, sí, sí. Claudia puede con todo, ¿eh? Ella es una máquina. Ah, muy bien. Estupendo. Pero, doña Elena, no sé si podremos llegar con los plazos previstos. Tranquila, no te preocupes que retrasaremos la entrega. Y ahora que cada uno se ocupe de lo que tiene que hacer. ¿Ya ha entendido? Venga.